¡Todo llega! ¡Todo llega! La labor del profesional continúa siendo y teniendo una importancia clave. La figura del mediador de seguros como profesional independiente y objetivo sigue constituyendo la mejor garantía para el cliente en este sector. Agentes y corredores, afrontáis el reto de definir bien vuestras funciones y vuestra identidad, vuestras misiones, vuestros valores, vuestras estrategias. En definitiva, de asegurar la mejor motivación a través de una actitud y de unos métodos adecuados y de garantizar siempre ante la sociedad una imagen de profesionalidad, eficiencia y servicio en un entorno de continua evolución y de mayor internacionalización. Gracias. 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 Gracias.